Después de 21 años de hacer este encuentro en la ciudad de Tandil, el año pasado, como equipo diocesano, empezamos a discernir que teníamos que dar alguna vuelta a lo que estábamos haciendo y siguiendo el pedido del Papa Francisco, decidimos trasladar la acampada por primera vez a la ciudad de Azul con motivo de ser el centro de la diócesis y porque si el tiempo nos acompañaban, el seminario nos iban a recibir. Y bueno, estamos acá, tenemos alrededor de 500 jóvenes, faltan llegar aún algunos grupos, pero nos vamos a estar manejando en ese número y bueno, la verdad que eso es algo para agradecer que desde la sociedad rural, ayer, porque fue algo que lo decidimos ayer a la tarde, nos prepararon todo para que nos podamos quedar y que podamos estar acá y es algo para reconocer y para agradecer también porque no contábamos con algún lugar tan grande para alojar esta cantidad de chicos, sabiendo que necesitamos muchos espacios techados grandes en caso de lluvia para poder dormir también. ¿Qué actividades se desarrollan en estos encuentros? Bueno, hemos iniciado, sobre todo esta acampada que nació al pie del calvario y arrancaba antes de gran tiempo de cuaresma, ¿no? Entonces, bueno, en la acampada hay momentos de celebración, momentos de reflexión, vamos a tener tres talleres a la tarde, un poco para pensar este lema que hemos elegido para este año, nos miró con amor, Jesús nos mira con amor, y cómo invita al joven a que le abra la puerta para que participe de su vida. Desde la llegada del Papa Francisco, ¿ustedes notan que los jóvenes están más en el tema? Y la llegada del Papa Francisco ha sido toda una revolución, ¿no? Una invitación a redescubrir muchas cosas, a la cercanía, a la participación. Cuando el Papa nos dice en Brasil, hagan lío, no es hacer ruido, es el hecho de salir, la iglesia más presente en la calle, una invitación a la participación, y ese deseo lo notamos en los jóvenes, se nota ciertamente. Como cura joven, ¿cómo ve a estos chicos? ¿Cómo ve lo que piensan? ¿Cómo ven las inquietudes? ¿Cuáles ven los problemas que tienen? Bueno, problemas vamos a tener siempre, ¿no? Siempre el Obispo Angelelli nos decía, un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio, ¿no? Una mirada en la realidad y otra en el mensaje que Jesús nos quiere traer, ¿no? Bueno, esta jornada que compartimos acá, vienen chicos de todos los grupos juveniles de la Diosesis, de muchos colegios también, justamente con el deseo de crecer, de crecer en la participación, en su encuentro con Dios, en su compromiso ciudadano también. Así que, bueno, una oportunidad de esta acampada de renovar así la esperanza, ¿no? En esta actitud participativa que vemos en tantos chicos. ¿Se toca el tema de la droga en estos encuentros? Sí, justamente hoy uno de los talleres va a tener testimonio de personas que están viviendo un proceso de recuperación, de compromiso con la vida, y a partir de ahí los chicos van a reflexionar. También otro de los talleres va a estar centrado en el tema del compromiso ciudadano y en el eco temporal del Evangelio, no podemos ser creyentes de las paredes para adentro, sino que, bueno, una invitación, el Evangelio, a participar en un mundo mejor, en cuidar esta casa común que es la Tierra, el planeta que tenemos que cuidar, su medio ambiente, y sobre todo en la sociedad que sea más justa, más fraterna, ¿no? ¿Se notan preocupaciones los chicos por la situación del país? Que hay muchos chicos que no pueden trabajar, que no encuentran laburo, muchos pibes que no pueden llegar a estudiar. Y se nota, por supuesto. ¿Y qué dicen? ¿Qué opinan? Bueno, este es un tiempo así de cambios muy bruscos. Justamente en el momento de la tarde, no va a ser puramente expositivo, sino que va a ser talleres. Los chicos tienen la oportunidad de expresarse, de expresar lo que piensan, de expresar sus inquietudes. Y esa es la intención, ¿no? Que también la acampada sea un momento fuertemente participativo. No es solamente recibir, sino también procesar, ser creativos, ¿no? Y desde eso, no solo desde su participación, también su protagonismo, ¿no? Este es un tiempo difícil, y bueno, los jóvenes tienen para aportar su creatividad, su originalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!